Yo estaba soñando que el Señor Jesús había llegado y todos los fieles fueron levantados, quedé llorando pues me había quedado y todos los fieles fueron levantados, quedé llorando pues me había quedado me vi en aquel sueño y estaba turbado, buscaba a mi esposa y mis hijos amados buscaba en la casa por todos los cuartos, pero era inútil con Jesús volaron buscaba en la casa por todos los cuartos, pero era inútil con Jesús volaron que terrible sueño vi que el anticristo estaba en el mundo y estaba reinando vi que torturaba con todos sus muestras aquellos cristianos que se habían quedado vi que torturaban con todos sus muestras aquellos cristianos que se habían quedado me vi en aquel sueño y estaba turbado buscaba a mi esposa y mis hijos amados buscaba en la casa por todos los cuartos, pero era inútil con Jesús volaron buscaba en la casa por todos los cuartos, pero era inútil con Jesús volaron alegría buscaba en la casa por todos los cuartos, pero era inútil con Jesús volaron del terrible sueño y me levanté yo estaba temblando Amén.